Música Que tal amigos mi nombre es Wilmer Tejada el Chico Tech Bienvenidos a un nuevo video Un video chicos diferente como pueden ver estoy en dos diferentes camaras Y es que esto sera nada mas ni nada menos que la comparacion de las camaras frontales Del Samsung Note 9 y el iPhone XS Max Asi que chicos sin nada mas que decir comenzamos con el video Bueno chicos esto es un video de prueba Aqui estoy bajando las escaleras Como aqui pueden ver esta es una comparacion de las camaras de los dos telefonos mas caros del mercado El Samsung Note 9 y el iPhone XS Max Aqui estoy grabando en ambos a una resolucion de 1080-60 ms Ahí como podran ver esta es una pequeña comparacion tambien van a escuchar el microfono Voy a ir cambiando el microfono Para que asi puedan escuchar las diferencias entre ambos microfonos Esta es una comparacion de microfonos y camara Recordando que estos son los dos ultimos terminales de las dos compañias mas famosas en teléfonos móviles Ahí vamos grabando Ahí estoy caminando regularmente como camino Vamos a ver cuando acerco el telefono a algo Vamos a ver si toma bien la imagen Ahí esta Ahí pueden ver La diferencia Vamos a ir aqui Vamos a ver ¿Qué es eso? Bueno chicos, vamos a irnos de una vez a la prueba de poca luz Y esa es la más fuerte, en poca luz, así que vamos allá Bueno, vamos a ir por parte Vamos a ir entrando de a poquito Bueno, ya aquí estoy entrando un poquito a donde hay menos luz Para ver cuál de las dos cámaras capta más luz en la oscuridad Y ahora me voy a ir adentrando un poquito más Un poquito más Y ahí vamos en otra fase Menos luz Ahí pueden ver la diferencia entre los dos dispositivos Ahora voy a cerrar lo que es la puerta Un poquito para que vayan viendo Miren Y ahí prácticamente las dos imágenes se ven bien oscuras Tú vas a decidir cuál se ve menos Vamos a seguir cerrando la puerta Vamos a ver Ahí como puedes ver ya prácticamente está todo oscuro Ya ahí en los comentarios Dime cuál es mejor en poca luz Cuál capta más luz Vamos a terminar de cerrarla Bueno, por completo ahí ya la cerramos Ya no se ve nada Vamos a volverla a abrir Como pueden ver ahí Ahí se puede ir mirando la diferencia entre ambos dispositivos Ya en los comentarios ustedes me van a dejar su veredicto La que ustedes piensan que es la mejor cámara Así que también me pueden decir cuál es el mejor micrófono Bueno chicos, ahí les mostré Lo que es la comparativa rápida entre las dos cámaras Ahí me puse en poca luz Salía afuera Y ya ustedes van a decidir Cuál es la mejor cámara o el mejor micrófono Pues nada, como siempre chicos Gracias por estar aquí compartiendo en este video Suscríbete, dale like Comparte este video con tus amigos Y nos vemos en el próximo video Chao Chau